El conductor atropelló a bloqueadores, este hecho se registró en el cuarto anillo de la avenida Beni. Queridos vecinos, acaba de ocurrir un accidente aquí en Los Mangales, entre cuarto y quinto anillo. Un vehículo ha atropellado a la gente en nuestro puesto donde estamos haciendo vigilia. Necesitamos, hay una persona herida, el vehículo ha pasado atropellando a la gente. Es un auto, ahorita vamos a preguntar a la gente, ¿qué auto era el que pasó aquí atropellando? ¿Qué auto es? Un grupo de borrachos ha pasado y ha atropellado acá, queridos vecinos. Estamos en Los Mangales, hay una persona herida, por favor. Si es que alguien puede mandar una ambulancia. Era un auto, un auto Toyota, Plomo, ¿no? Los tres borrachos, una mujer borracha más había, dos hombres borrachos y una mujer borracha. Hay uno que está con la mano, que no tiene la F. Urgente, necesitamos que venga una ambulancia, queridos vecinos. Lamentablecito.